Suki, ya de los desayunos que estaba en la cara, Selly, ¿ya te tocó de este lado o todavía no? Sí, en agosto me tocó la inauguración. Ah, y luego aquí ya... Repollos, trompa, cueritos, jamón, nopalitos, este, ¿qué hacen? Lomo. Lomo. Ajá. Nada. Ya están todas, trabaje y trabaje, bien trabajadoras. ¿Cómo se llama aquí? Las Padas. Las Padas, ¿quién? Las Padas, Chimis. Ok. Si lo que se llama, no hay tantos momentos. ¿Dónde están? Si quieren saber dónde está, ahí está el templo, el corazón, el sangre y el cuerpo de Cristo, de este lado, aquí pueden ubicarlas. Miren nomás. Y aquí esta señorita lo recibe. Chimis, miren nomás. Qué chulada. Usted, jovencito, ¿cómo se llama? Salúdeme. Luis. Señorita, ¿cómo se llama? Alexa. Alexa, qué bonito nombre. Alexa, ponme una canción. Alexa, ya, 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 ya. Ay, queda más chulada. Aquí entra uno y mira nomás aquí. Mira qué bonito. Qué bonito lugar. Con esas palmototas y este cielo hermoso, déjalos. Hombre. Mira nomás, trompa con cuerito. Tostadas, ver, raspadas. Ay, ahí vienen, ahí vienen. Gracias. ¿Igual edad? Sí, sí. Por ahorita estamos bien. Gracias. Ay, ay, ay. ¿Comieron o qué? No, 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 no. Ay, jules, no. Choncha, 30 kilos de más ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya has comido todo? Ya, todo. No, estamos con pinches duros. La pura pinche total. Hijos de esos más. A ver, no miren el barrio. Le puedo. Ey.